Afganistán registró el peor terremoto en décadas. El remoto aislamiento de las regiones afectadas, la pobreza y un epicentro a escasa profundidad fueron la mezcla que causó la muerte de más de un millar de personas e hirió a unas 1.500. Los fuertes temblores del terremoto de 5,9 grados que sacudió la noche del mar de las provincias afganas de Kos y Paktika despertó a los miles de habitantes de esas regiones orientales, que apenas dispusieron de tiempo para abandonar sus hogares mientras los endebles muros de adobe se derrumbaban sobre ellos. No fue hasta el siguiente día que comenzó a llegar la ayuda internacional, que a través de las principales agencias humanitarias de la ONU, la Cruz Roja Internacional y los organismos de gobiernos de los talibanes, trataban de dar asistencia a miles de personas que están recluidas en hospitales o refugios temporales. Sin embargo, nadie se ocurrió a los habitantes de Gayan durante los primeros instantes del terremoto, que con un epicentro de 10 kilómetros de profundidad destruyó unas 1.500 casas en su distrito y casi 300 viviendas en el distrito de Bermal, ambos en Paktika, y arrasó unas 800 en Kuz, según calculó este viernes el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. La ayuda tardó en llegar a esta región enclavada entre montañas y separada de la capital provincial por un trayecto en coche de tres horas de duración, que atraviesa carreteras en malas condiciones y terrenos arrasados por recientes inundaciones y carecen muchas zonas de cobertura o conexión a Internet. Y es que el distrito de Gayan apenas cuenta con una sencilla clínica que es capaz de brindar los servicios de salud más básicos a un reducido número de personas a diario. El hospital más cercano se encuentra dos horas de ahí, tras un sinuoso trayecto por las carreteras que atraviesan la montaña para llegar al distrito de Urgún, donde el centro de salud apenas cuenta con 30 camas.